hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de plugins web punto es bien hoy te voy a mostrar un plugin que es bastante curioso que se llama nasa o matic es este de aquí y lo que hace es importar contenido de la nasa imágenes de cada día de planetas de las cámaras de los satélites y vamos es muy muy interesante no con un poquito de creatividad puedes crear una web interesante bien una vez que lo sube lo instalas y activas venimos aquí ajustes y tenemos esta pestaña de aquí bueno aquí tenemos todas las opciones generales vale aquí te recomienda que uses la aplicate de la nasa es gratuita si no la usas también puedes utilizar el plugin pero te deja solamente hacer 20 request vale y en cambio con la api puedes hacer 1000 request al día para tener la clave es muy muy fácil haces clic aquí pones tu nombre apellido email te registras y directamente te sale una pantalla donde copian la api y la pegas aquí y ya está te vas a guardar info guardas cambios y ahora vamos a venir aquí a esta pestaña vamos a ver la de picture of the day bien aquí si puedes elegir la fecha este es el formato que tienes que utilizar y si quieres que te saque información y la foto del día de hoy simplemente escribes tu de aquí vamos a poner aquí today vamos a decir aquí que nos importe las imágenes en hd o el vídeo lo que sea y bueno esto lo dejamos en 24 vale esto automáticamente cada 24 horas nos va a importar una foto o un artículo diario sobre la nasa bien aquí tenemos bueno aquí tú lo puedes poner si quieres que se publique directamente o vaya borrador vale vamos aquí a ajustes y bueno aquí poner tiene el título puedes poner más cosas vale por ejemplo si si tu web se llama mundo oculto puntocom por ejemplo puntocom por poner un ejemplo no pues lo pones ahí y te aparecerá en cada post lo aquí dice que que postar aceptamos y imagen vídeo vamos a decir que cualquiera y bueno estos son para elegir categorías y los comentarios etcétera por ahora lo vamos a dejar sin tocar nada y vamos a decir ok vamos a guardar cambios y ahora vamos a decir aquí que run this rule aceptamos y bueno ya nos ha importado si ahora vamos a ver nuestro sitio pues ya vemos aquí que el título pone en la gran nebulosa de karina mundo oculto puntocom sale la foto aquí tenemos otra foto y aquí tenemos un texto en inglés que lo ha traducido al español si nos venimos dentro pues vemos la foto está en el título mucho lo que queda por cierto aquí tenemos la otra foto y bueno el texto también y bueno este texto si lo copiamos y vamos a aquí a plagiar in checker hay varias herramientas para detectar plagio pero bueno está para una primera búsqueda está bien vale nos dice que todo está bien así que bueno simplemente si quieres asegurarte editas un poco el texto que nos haces algunas palabras y añades algo más y bueno ya tienes un artículo pues hecho no muy bien vamos a venir aquí vamos a borrar esto a borrar todos los post aceptamos y si ahora yo vuelvo aquí a inicio pues no tendré que tener ninguno vale solamente este bien por aquí tiene otras opciones por ejemplo esta de blue marvel que también va por el cual y también es por fecha vamos a ir por ejemplo aquí today a ver que sale y vamos a decir que se creen cinco post cada 24 horas aquí puedes elegir el color natural vale si marcas esta opción a lo mejor muchas fotos te salen oscuras vale así que te aconsejo que no la marques y luego bueno en settings lo mismo no si quieres poner aquí el nombre de tu web si quieres quitar algo aquí por ejemplo tiene el ítem media un salto de línea tiene un el contenido y luego la fecha vale yo lo voy a dejar así guardamos y vamos a decir rudis roll aceptamos bueno ya está está tarde un poquito más sobre unos 40 segundos si ahora vamos a ver el sitio breve cerrando aquí bueno pues ya vemos todo no el título está más que fue tomada ahí tienes otro bueno si ves son prácticamente las mismas imágenes simplemente cambia aquí la hora no por ejemplo aquí a las 5 y 27 y aquí a las 7 y cuarto vale pero bueno con importas una al día y bueno te sale una imagen diaria si tú te metes dentro de cualquiera pues tiene aquí la imagen en grande bueno esto porque es el tema este no pero tienes aquí la imagen y bueno puedes editar el texto está aquí no trae mucho texto pero tú puedes agregarle el que quieras bueno vamos a volver vamos a borrar todo y bueno también tenemos esta pestaña de nasa air vale donde tú a mí no me ha funcionado no sé donde tú pones la latitud y la longitud y te saco una foto de esas coordenadas de lo probado y no ha funcionado así que de esta pestaña vamos a pasar vamos aquí a robert y manch y bueno aquí simplemente tenemos otro query para elegir no podemos elegir curiosity opportunity o spirit bueno digamos que son como categorías supongo no vamos a poner curiosity a ver qué nos da vamos a decir aquí que nos de 5 post y aquí en settings bueno por ahora dejamos todo así bueno aquí puedes elegir la cámara vamos a dejarla en cualquier cámara pero tiene la cámara de marte la panorámica y bueno un montón dejamos así en en y hacemos clic en ok bueno vamos a decir tres para quitar de menos guardamos y vamos a y vamos a hacer clic aquí aceptamos bueno ya está vamos a ver el sitio y bueno nos ha importado esto curiosidad frente a la cámara de prevención de riesgo el 6 del 8 2012 bueno nos ha importado tres veces el mismo el mismo resultado bueno está no no le llegó a ver está la utilidad vamos a borrar luego también tenemos esta pestaña de space sounds vale yo la probé ayer y me va bien hoy no sé por qué no bueno esta pestaña lo que hace si tú pones aquí por ejemplo el tierra y guardas cambios pues te importa de soundcloud los sonidos de la tierra no pero no sé qué pasa que lo he probado y me da error allí no error sino que dice que no hay vamos a activity login y bueno me dice que no hay post porque no existe bueno eso será porque no no habrá hoy pero te digo yo que ayer probándolo si me daba resultados de sonidos pero bueno vamos a ir aquí ahora a esta pestaña que es la que creo yo que es la mejor porque aquí puedes buscar por término de búsqueda vale si tú por ejemplo aquí dices júpiter guardas cambios vamos a settings aquí puedes elegir si quieres imagen vídeo o lo que sea vamos a decir lo que sea tienes algunos más parámetros que bueno no tienes que tocar nada para para la ida de para la ida de la nasa del por fotógrafo en principio déjalo así el centro de la nasa cual quieres que salga yo dejaré cualquiera incluso la fecha donde empieza la búsqueda y cuando acaba vale yo voy a dejar que no haya fecha predeterminada vale voy a guardar y vamos a arrancar la arregla y bueno ya dice que está listo vamos a ver nuestro sitio y bueno aquí tenemos ya varias imágenes bueno aquí se ve grandísimo esto supongo que si cambio de plantilla se verá de otra manera pero bueno ya tenemos aquí las imágenes ahora vemos que son diferentes parecían las mismas pero son diferentes imágenes aquí tienes otra vale si no metemos dentro de un artículo pues ya tenemos las imágenes de júpiter y bueno lo único que tenemos que hacer es escribir un poco de texto y bueno y bueno ya tenemos otro post interesante no bueno voy a dejar aquí el vídeo ya porque se ha alargado mucho si te gusta el plugin y tienes algo interesante que hacer con él pues en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas visitar la web y si quieres comprarlo o incluso probarlo no porque te dejan probarlo en directo y también decirte que este plugin estará disponible a partir de enero en davidivisa.com donde por 10 euros al mes vas a tener tres cursos nuevos cada mes más todos los plugins que utilicemos donde todos estos de code revolution están incluidos bueno no me enrollo más espero que te haya gustado el vídeo ya ha sacado algo de provecho si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo